El asesor, ¿cómo está ahora? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Hola asesor, ¿qué tal? Aquí volviendo, o sea volviendo en cuerpo porque ahí hemos estado ya. Pero telefónicamente, medio como de vacaciones, todo. Bueno, hablamos el día que, hablamos desde afuera, desde, yo estaba en Asuá, no me acuerdo dónde estaba, el día que falleció Sastén Piñera. Claro, claro, en Egipto. Y bueno, y el lunes pasado, pero ahora en cuerpo y... Ya, cuerpo y alma. Llegando, el alma todavía viene ahí como en el Mapocho. ¿Cómo es el chile que se ha encontrado, asesor? ¿Qué le ha parecido aquí? No, pero si estuve un mes fuera, o sea casi un mes. Ah, pero no importa, pero póngale color. No, vengo como, o sea, preocupado porque estuve en Europa también, harto rato. Sí, nos contó. Y haciendo como nosotros, y esta como, me llevó mucho la carta de Ignacio Briones. No sé si le echaré una miradita al fin de semana. Esta que empieza con el tema de conversación en la catedral, en que en minutos se jodió Perú. Como mirando desde afuera, reflexivamente, qué manera de joder este país nosotros mismos, la clase política. Y porque Ignacio Briones lo que hace es un llamado a que arreglemos esto este año rápido, el sistema político, porque nos estamos yendo al carajo. Perdón la expresión, en términos económicos, en términos de convivencia social, en términos de ponernos de acuerdo en lo básico. Como que los incentivos están todos. Entonces uno llega y uno ve los problemas que hay en otras partes y ve cómo en países, ya Europa, pero también otros países que uno podría comparar a Chile, ahí como más República Checa. O sea, se logran poner de acuerdo y acá en Chile nadie se pone de acuerdo con nada. Entonces parte el verano con este tema del secuestro y lo primero que hay es una horda de políticos elaborando y tesis, tesis absolutamente irresponsables, sin ningún fundamento y debilitando el Estado. Si en el fondo acá... Debitando la institucionalidad, finalmente. Claro, y lo que no hemos entendido, y a mí lo que más me sorprende, y perdón que llegue así como energético en esto, es que si hay algo que le conviene al crimen organizado y a la delincuencia, es un Estado debilitado y un sistema político que no funcione. Ese es como jauja, es como que uno deje la casa abierta para que la gente, así para que los ladrones entren. Viejo. Entonces, todos esos que dicen que van, que la delincuencia, que la migración y todo eso, no son capaces de ponerse de acuerdo con nada. Y acuérdate de mí, está la ley de inteligencia, que está ahí, está casi lista, y la otra que es la creación del Ministerio de Seguridad Nacional. Entonces son avances que podrían haber... ¿Y que me acuerde para qué, asesor? ¿Cómo? ¿Que me acuerde de qué? Acuérdate que no van a salir... Ah, que no van a salir, ya. Usted prevé que eso va a ser muy trabajo. O sea, que van a encontrar algo para seguir en la chica. No, claro, a ver, este regreso a marzo nos ha mostrado, digamos, un cambio significativo, digamos, respecto a cómo quedó en enero. Claro, entonces, y claro, tenemos elecciones ya en octubre, tenemos primaria en junio, y ahí una vez que uno se mete en el túnel electoral, justamente lo que hace el túnel electoral es diferenciarte y lo que están haciendo, de hecho el PC lo está haciendo, el Frente Inter lo está haciendo, tanto empiezan a decir, existo y soy distinto, porque si no, no votan por mí. Si en el fondo esto no es un tema también, no es solamente un tema de político comunicacional, es un tema que tiene que ver con el electoral. Es un año electoral, es un año que la elección municipal y de gobernadores va a determinar la presidencial, y por lo tanto la diferenciación, el decir yo soy distinto al otro, es lo que, entre comillas, favorece y te hace existir. Ahora, la búsqueda del acuerdo y la búsqueda de una solución transversal, aunque no dé un rédito personal o al partido directamente, no sé si... ¿Rinde? Claro, porque en el fondo, a ver, uno podría decir el propio presidente Boris, que ha dado gestos, señales, ¿no? Lo vemos ahí, digamos, encapsulado en su mismo porcentaje de aprobación, incluso esta semana un poco más bajo. No, pero si se da lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Ya, pero tampoco es que haya capitalizado en una cuestión de una imagen de mayor estatura. El problema que tiene el presidente y el gobierno es que los que lo apoyan son los jóvenes de clase alta y clase media alta. Pero eso quiere decir que entonces no está llegando con su mensaje a otro público. Y ese mensaje, bueno, se supone que ha sido un poco más... Pero si no, un problema que esté llegando es un problema que nos está solucionando. O sea, ve lo de Maipú, que todo el mundo... O sea, cuando tú no puedes salir de tu casa, cuando tú tienes campamento, cuando tienes incivilidades, cuando tienes narcotráfico, cuando tienes un Estado, llamémosle... Ausente. Completamente ausente, es difícil que yo diga, ah, sí, estoy enamorado de este gobierno. No, estoy de acuerdo, pero estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que el gobierno solo no lo puede hacer, esta tarea. No, y no es... Y va a seguir, si el problema no es de este gobierno, es un problema del país. Claro, por eso es de Estado. Entonces, cuando tú das pasos para que efectivamente se produzca una situación de mayor acuerdo, tampoco te resulta, digamos, porque... Claro, porque en el fondo... Y lo que sigue funcionando, parece, es radicalizar el discurso, ¿no? Dividir, ¿no? Dividir, radicalizar y pasar cuentas, pasar cuentas, pasar cuentas. Exacto, exacto. Entonces... Va a ser difícil así, porque si no, no... Y por eso es que, vuelvo a... Sí, claro. Ignacio Oriones, en la columna que aparece, dice, cita a Vargas Llosa cuando se jodió Perú. Bueno, pero yo dudo que Ignacio Oriones pueda tener una repercusión, digamos, a nivel popular también, digamos, en ese... Eso es para los que leen, digamos, el fin de semana en las editoriales. Pero es una preocupación transversal. No, sí, lo entiendo. Entonces, lo que me pregunta es que, ¿con qué te encontraste? Con eso. Con eso es que es un país de hater, un país de gente que se odia. Claro. De una clase... No gente, no estoy hablando de la población, no estoy hablando... No estoy hablando de la elite política, que lo único que hace es apedrarse todo el día uno con otro. No, es que hace gala de una falta de capacidad a veces intelectual horrorosa. Horrible, terrible. Hororosa. O sea, de partida lo que ocurrió con la versión de... ¿Cómo se llama? Simonibis, Simonibis. Sí. ¿Cómo te podía hacer eco de eso sin ningún tipo de prueba y tratando de invitarle a una sesión secreta? Eso fue Schalper, ¿no? Sí. Sí, pero es que, Rafa, estamos en el como sea. Sí, pero es que si lo que pasa... Yo entiendo lo que tú... O sea, la política está en el como sea. Sí. Es como cuando te queda un minuto de partido, vais perdiendo y empecéis... Claro, te la hay a lo que sea, a lo yazo, a lo yazo, a lo que caiga, a lo que sea. Claro, pero es que hay, claro, bueno, en fin, a lo antideportivo también. Sí. O sea, y de hecho, a salir a decir cualquier cosa. Sí. O sea, pasa algo y la versión que se da, porque en el fondo es gratis, es gratis elaborar hipótesis que sean completamente irreflexivas. Ahora, eso por parte de... Ahora, el gobierno, el presidente Boric, podría haber, antes de haber defendido el PCE, podría haber dicho, pucha, lamento lo que le está pasando a la familia, al venezolano, o sea, podría haber... O incluso haber mantenido ese silencio que, finalmente, parecía saludable, ¿no? Que lo llevara todo carone a todo el Ministerio Interior, que es al que le corresponde. Y le correspondía, claro, al Ministerio Público. Por eso, y si él mantenía ese silencio, no pasaba nada. Exactamente, exactamente. Pero sale a prestarle ropa al PCE, y el PCE va a estar arriba de la pelota todo este año, porque tiene elecciones municipales, y tiene muy pocos alcaldes. Y Jaue, que uno de los alcaldes se le va de recoleta, es decir, el PCE y el Frente Amplio, que está en proceso de unidad, no se van a quedar callados este año, porque si no, desaparecen del negocio permanente. Ese es el punto. El negocio permanente de los partidos es administrar el poder. Y administrar el poder está en los municipios y en el Parlamento. O sea, pero le pasó a Piñera también, pues en Piñera, nadie quería aproximarse a Piñera, y nadie le prestaba ropa al gobierno porque era mal negocio. Y venían los procesos electorales y los partidos, bueno, tampoco hacían lo propio. Exactamente. Ahora todos echan de menos a Piñera, pero en su minuto lo dejaron bien solo, porque es lo que indica el pragmatismo político. Recuerda las posiciones cuando Piñera le da a Luz Verde al acuerdo del 15 de noviembre. Así que, así como estamos, entonces tú me preguntaste... Bueno, sí, pues el panorama no... Ahora, no sé si viste el titular del diario El País, que habla de un clima de guerra en Europa. Sí, sí. ¿Qué piensas? Porque yo he leído harta crítica a una forma de plantear estos temas, digamos, como de alguna manera metiendo presión desde la Unión Europea para involucrarse en el conflicto, ¿no? A mí me extrañó... Más que sea un clima real, que sea un clima un poco que se está creando. A mí me extrañó que en Chile, en las declaraciones de Putin, del juego viernes pasado, esa cuestión que dice, bueno, si no, si usted no da, yo aprieto el botón. Acá en Chile pasó así como que en Chile pensamos que estamos salvados todos. La guerra contra la contrainteligencia de Maduro. Claro, estamos metidos... Ese es nuestro problema, nuestro conflicto geopolítico. Y nadie pescudo, y en Europa quedó la escoba. Claro, por eso, es que eso me llama la atención, porque uno dice, por más que aquí haya una, qué sé yo, una cuestión que se esté exagerando, que esté media utilizada, el titular no deja de ser inquietante, ¿no? O sea... Está dando cuenta de algo, ¿no? O sea, está diciendo, oye, si lo tan se me viene a meter, sacaba todo. O sea, y ahí yo no sé si nos vamos a salvar. O sea, aquí estamos como que todo el mundo vio el día después de mañana y pensaron que de México a Chile no íbamos a salvar de todo. Como que iba a haber una pluma, así como una pluma, que el océano iba como a detener todo tipo de contaminación, no sé. Pero bueno, estamos ahora puertas del comienzo del verdadero segundo tiempo del gobierno. Es un gobierno acontecido, dos elecciones perdidas, un indulto, democracia viva, isquiasich, o sea, mucho problema de gestión política durante los dos primeros años. Y tiene el desafío ahora de sacar la reforma tributaria o el pacto fiscal en el cual le podrían echar un poquito más el alma al cuerpo. Tiene la reforma ISABRE, tiene la AFP y tiene, claro, las pensiones. O sea, tiene un semestre todavía en el cual podría avanzar algo. Pero si en el primer trimestre no saca nada, es marzo, abril, no saca el pacto fiscal, la reforma tributaria, que es un quórum simple. O sea, ojo, la mayoría de los artículos son un quórum simple. Y ahí ya hay que hacer pato cojo y chao nomás. Chao nomás. Claro. Y por otra parte, como... Que bueno, menos clasifique a las sudamericanas, ¿cierto? Va ganando la Chile o no? Va ganando dos a uno. Dos a uno. Volte Guerrero. Ya. Así que así como estamos y, claro, vienen las primarias ahora en junio y por lo tanto tiene que amarrar el oficialismo y los ánimos también bien peludos porque en el fondo todos amenazan a todos y lo poco que se tiene, o sea, lo que se tiene está siendo como sujeto de carnada ahí de todos los partidos y todos los alcaldes en ejercicio, que son muchos, ojo, esta es una elección donde a la derecha le fue especialmente mal. La derecha convencional de Chile Vamos. Toda la derecha, o sea, recordar que esta elección es, vamos a ver... Ah, la municipal anterior. La municipal anterior, a la derecha le fue horrible. Claro. Menos de 80 alcaldes. Voto voluntario. Voto voluntario. A la izquierda, centro izquierda le fue como nunca, 250, una cosa así. Ahora, eso no se va a repetir. No, aquí lo que va a haber es un equilibrio, va a haber un reajuste, va a haber un ajuste y lo más probable es que ese ajuste genere otro cuadro político a corta de la presidencial. No, pero antes de esto, perdona, es que en la mirada, digamos, de los datos que arrojan las últimas elecciones, las últimas elecciones son elecciones distintas, son de plebiscito de... Ok, pero tiene que ver con proceso constituyente. Claro. Y esas dos elecciones, claro, son difíciles de mirar porque tienen que ver con otras cuestiones, pero finalmente, si tú miras, probablemente ahí también lo que se expresa es todavía, o sea, o es aún, una, digamos, un chapazo de votos más al mundo republicano en el caso del a favor y el rechazo, ¿no?, y del frente amplio probablemente en el caso contrario, porque los mundos anteriores, Chile Vamos y Concertación, están como repartidos en las opciones que se han representado. Por lo tanto, si tú intentas proyectar ese resultado, que no es directamente representación, ¿no?, yo no sé cómo lo están mirando los conglomerados más tradicionales para leer, digamos, cuál es su base de apoyo a partir de esos votos. Las bases de apoyo ya no valen nada. Yo hoy día estuve viendo planillas y comparado con lo que es el voto obligatorio, tus bases son insignificantes. O sea, antes tenía ahí un 30%, con 35%, ahora ese mismo 35% es un 15%, o sea, lo ajustáis como al nuevo... Porque si tú piensas en la presidencial, y ya que el Rafa preguntaba por Matei, la presidencial puede tener claro que una candidatura como la de Matei, donde tú agarres votos de todos lados. Sí, sí. De hecho, ese es uno de sus plus. O sea, de hecho, en una encuesta de Activa, ayer, ella sube mucho, ¿por qué? Porque recoge de Sebastián Piñera, casi todo, igual le manda una lita a Bachelet de Sebastián Piñera, pero no recoge nada de Sebastián Piñera. Ok, pero eso es distinto en la municipal. No, en la municipal no tiene nada que ver con eso. En la municipal, a ver, siempre la gente dice, ¿qué es la municipal? Y como que vemos la municipal desde Santiago, y la municipal desde Santiago no tiene nada que ver con la municipal desde regiones. Entonces, de las 345 comunas, hay 250 o 180 comunas donde las personas se conocen, y los candidatos se conocen personalmente, o saben dónde viven. No sé si lo explico. O sea, el Chile profundo. Y hay 50, 60 comunas donde la gente no se conoce. La Florida, Santiago... Hay comunas que equivalen a todas las personas que están sancionadas para ir al estadio de Colo-Colo. 12.000. Claro. Es una comuna, es un universo de votantes para una municipal. Y tú vas y dices, ah, ¿y por qué partido va Rodríguez? Rodríguez va por la UDI. Ah, yo me decía, pero su familia no era radical. O sea, conocen a la familia, o sea, y votan por persona, entonces ahí la marca es distinta. El tema es totalmente... El problema es que vemos las elecciones como, si estuviéramos en la Florida, en Santiago, Ñuñoa, Valparaíso, Concepción, donde la gente no conoce a los candidatos. Son enormes. Y ahí opera un poco la marca, opera el conocimiento y opera la marca política. O sea, ahí opera un poquito más, llamémosle, la intención. Ya, pero el trabajo fino está para la gran cantidad de comunas que no son esas. Pero piensa, Pablo, que la ADC tiene cerca de 45, 50... Hoy en día la ADC, yo no sé si va a llegar a 25. Entonces es una ADC que se vio beneficiada de una municipal con votos, votaron 6 millones y medio. Bueno, pero eso es interesante de ver cómo se va a repartir ahora. Pero me queda la pregunta de Matei. Ella, estábamos conversando, ¿va a ser alcaldesa o va a ser candidata? ¿Puede hacer las dos candidaturas? Y segundo, es un muy buen momento, va a ser concejal con buenos votos en Provencia. Pero después de las declaraciones de Macaya ayer, las vieron en Mesa Central. Ah, pero yo estaba al aire. Ah, estaba al aire. En Mesa Central dijo, sí, estamos orgullosos, nuestra candidata Evelyn Matei va a contar con todo el apoyo del partido por mientras siga en las encuestas como está. Y yo puse en Instagram, wow, o sea, con ese apoyo, es como que yo te diga, Rafa, pues mientras sigáis ganándolo, nosotros vamos a seguir siempre juntos. Mientras sigáis marcando rating, pues mientras tengáis casa con piscina. Claro, eso es, tal cual. O sea, es súper relativo el apoyo. Y el presidente del partido. Claro, entonces, es como raro, ¿cachai? Porque en el fondo, ¿a dónde? Que quiero sacar la cuña exacta, no la cuento. La declaración. Pero bueno, a ver, Matei puede, o sea, ¿cómo se define la decisión de... Repostularse a la alcaldía de Providencia? Porque ahí también hay una decisión importante. Claro, pero eso va a depender del consejo que le toque. Recordad que la última elección no ganó por 30 puntos, ganó por 10 a Verónica Mardo. 10, 12 puntos y fue como apretadito. Pero también es una elección buena para centro izquierdo, o sea... Pero quiero decir, no solo en ese sentido, sino porque en el fondo... A ver, en una época en que se apela a la responsabilidad política y todo ese discurso... Bueno, tú le estás diciendo a la electorada de Providencia, vote por mí porque yo voy a continuar este proyecto y resulta que... ¿Cuántos meses después va a tener que irse a ser candidata presidencial? Nada. Nada. Entonces también ahí hay una cuestión como de honestidad política. Es decir, yo no voy a ser candidata alcaldesa porque soy candidata presidencial. ¿Sacaste notas en el motor? Acá, sí, creo de la mañana. O sea, si mantienen esos números en las encuestas, por cierto, va a ser nuestra candidata presidencial, manifestó Macaya. O sea, yo encuentro que es un apoyo bien corto eso. Ahora, es realista porque en el fondo es así la cosa. No, pero... Pero no puedes decirlo, ¿no? Tú le puedes, tú le puedes. Tú le puedes. O sea, viejo... Cuando tú tenías un candidato bueno, firme y lo apoyas ahí, tú decís, se va a mantener. No, o sea, claro, o sea, vamos a mantener el apoyo de Belín Matei hasta llegar a la moneda. Esa es la cuña. Esa es, sí. No, es... O sea, ¿y qué pasa? Y bueno, y si te echan de la pega, no, se acabó el matrimonio. Es duro, ¿eh? O sea, pero eso de vela que no tiene fácil el camino de Belín Matei. No, o sea, no, porque en el fondo... Por más que le vayan a la encuesta. Claro, tiene convención. Ahora, ella igual es discuola, o sea, siempre, ella armó su equipo ya, y no sé si le pregunto a Macaña. Yo creo que no, yo creo que no. Está Gonzalo, está Blumel, está Belolio. Juan José Osa. Juan José Osa. Es un equipo más bien piñerista que de la UDI. Exactamente. Es piñerismo eso. Ahora, hábil también, porque ese piñerismo está como de vuelta. Ávido y de vuelta y como... Y es transversal. Y tienen rodaje. Aparecieron así. Han ganado elecciones. Claro. Ella es transversal y lo otro es que tienen experiencia en gobernar. Eso, tienen rodaje. Ellos ya no son primerizos. Han tocado la guitarra. Sí, han tocado la guitarra. Han tocado la guitarra. Pero igual, yo no sé si... Yo vi algo, pero nadie reparó lo de Macaña. O sea, es como muy... Estaba al aire. Yo vi que él estaba en el 13, pero no lo voy a escuchar. Que a esta altura ya lo de Macaña no sorprende. Tampoco. Aparte que, no sé, y la Pepa Hoffman, que supuestamente lo va a relevar en la presencia de la UDI, que está ahí, tampoco salió como a decirle Evelyn hasta el final. Evelyn forever. O sea, no sé. Yo quedé sorprendido. Pero, perdona, pero la derecha, la derecha en general, y una parte importante de la centro izquierda, también tienen tan claro que la derecha va a gobernar, que aparecen todas las ambiciones. O sea, si esto es Johannes Kaiser, y de que aparezcan candidatos como Icarter pidiendo primaria, o sea, hablan de una situación donde el prema no es el sector, sino que quién va del sector va a ser. Y como todos creen ahora en esto de irrumpir, que en las elecciones ya no se ganan por estar, sino que por irrumpir. Irrumpir. Le puede tocar a cualquiera en una de esas... A Kaiser. Está bueno, ya. No te rías, Rafa. Vamos a ver cómo anda la cosa la próxima semana. Va a haber harto tema interesante este año para conversar. Mira, yo lo único que pido es que no sean tan... ¿Usted renovó acá? ¿Qué cosa? ¿Renovó? Para este año, para esta temporada, lo podemos dar por renovado. O sea, supongo. De hecho, me dijeron que tenía que venir. Qué bueno. No me dieron caja ni para fin de año. No, a nosotros tampoco. No, no. No, no. Gracias.